Y ya está con nosotras Amanda Romero, ya es directora de Veganuary en España. ¿Qué tal, Amanda? Bienvenida. ¿Qué tal, Marina? Encantada. Oye, pues con muchas ganas de que vinieras, porque además, justo estábamos hablando antes de que entraras, de que hoy es el día de la tierra, o sea, que vienes en un día perfecto, la verdad. La verdad que sí, el mejor día posible. Oye, Amanda, como es la primera vez que vienes, quiero preguntarte de qué estás tú hasta el coño. Bueno, me encanta que me hagas esta pregunta. Pues yo estoy hasta el coño, principalmente, de un modelo alimentario que está destrozando el planeta y que además hace tantísimo daño a los animales y genera. Cuéntanos, ¿cómo se lleva ahora mismo en España el veganismo? Porque es verdad que en su momento había muy poca gente que lo practicaba. Creo que ahora ya cada vez hay más gente que está concienciada, o bien sea por el tema animal, bien sea por el cambio climático, bien sea por cualquiera de los factores. Y ha habido una especie de boom del que también se han aprovechado muchas grandes marcas que precisamente se dedican a la explotación animal. Bueno, hoy en día diría que ser una persona vegana es muchísimo más fácil que, por ejemplo, cuando yo empecé hace más de 10 años. Es verdad que ahora tenemos muchas opciones en todas partes, en cualquier tienda, en cualquier supermercado es muy fácil encontrar opciones veganas. Es verdad que una alimentación vegana, en realidad, la base es la base de una alimentación saludable que son las verduras, las frutas, las legumbres, los cereales, las semillas. Y luego tenemos, afortunadamente, cada vez más opciones para sustituir también la proteína y ahí, como dices, pues también han entrado muchas marcas que tienen a su vez otros productos que también son de origen animal, pero que están también contribuyendo a que sea cada vez más fácil llevar una alimentación 100% vegetal. Oye, y vosotras desde Veganuari, ¿cómo participáis? ¿Cómo intentáis expandir esta idea del bienestar animal, que también, por supuesto, es bienestar para el ser humano y para el planeta? Totalmente. Bueno, nosotras en Veganuari lo que hacemos principalmente es invitar a las personas a que prueben el veganismo, dar todas las herramientas, recetas, acompañamiento. La gente se puede inscribir con nosotros y recibir 31 boletines donde tienen toda la información para hacerlo muy fácil. Yo diría como la forma, el mejor resumen sería que en Veganuari lo que hacemos es dar la mano en los primeros pasos, ¿no? Que muchísimas personas que, como tú dices, pues se hacen preguntas sobre cómo pueden contribuir con su alimentación a reducir el sufrimiento de los animales y también el impacto climático, bueno, pues ayudar en esos primeros pasos para que sea fácil y para que puedan comprobar en primera persona que es mucho más sencillo de lo que solemos pensar y que, bueno, invitamos a hacerlo de manera global durante el mes de enero pero nuestros recursos están disponibles durante todo el año así que desde aquí, pues también invito a todo el mundo a que se anime a probarlo y a experimentarlo en primera persona. Hay mucha preocupación, de hecho, alrededor del veganismo y ya hay alguna pregunta por el chat, ¿no? En el sentido de, pero es imprescindible B12, pero tal, a mí me pasó, yo dejé la carne hace muchos años ya y me acuerdo que de repente todo el mundo se volvió nutricionista y se preocupó muchísimo por mí, ¿no? Nunca se habían preocupado cuando me bebía una botella de vodka pero se preocuparon muchísimo por mí cuando de repente dije que no iba a comer carne nunca más. ¿Hay algo de verdad en esto? ¿Es más necesario, digamos, cuando eres vegana, tener en cuenta qué dieta vas a seguir para tener todos los nutrientes o cómo funciona? Bueno, yo creo que cuando tomamos una decisión que implica cambiar nuestros hábitos alimenticios es fundamental que nos informemos, ¿no? Normalmente se suele pensar que cuando hacemos un cambio en la alimentación como puede ser eliminar los productos de origen animal consiste simplemente en quitar cosas de nuestra alimentación cuando la clave es que lo que tenemos que hacer es sustituir. Entonces, claro, en esa imagen, ¿no? De imaginarnos lo que comemos habitualmente con productos de origen animal quitando eso, pues evidentemente nos encontramos con que podría haber deficiencias nutricionales pero como se trata de sustituir, la realidad es que una alimentación vegana es perfectamente saludable. Si es cierto que hay que suplementar la vitamina B12 y que esto es crucial porque no podemos obtenerla de fuentes vegetales generalmente la vitamina B12 que se obtiene a través de la carne hoy en día que procede en el 99,9% de macrogranjas también es suplementada a los animales porque los animales tampoco la obtienen de manera natural como harían a través de la tierra sino que comen productos que son piensos y que son artificiales y que es de ahí de donde obtienen la B12 al final o nos suplementamos directamente como hacemos las personas veganas o a través de la carne de animales que son suplementados pero en cualquier caso esta vitamina es cierto que es muy importante no es ninguna tontería hay que tomársela en serio las personas veganas y también las no veganas asegurar porque es realmente muy importante Preguntan también por aquí dicen todos estos productos que están saliendo al mercado de tipo vegano no son como ultraprocesados ¿es realmente sano aunque la base sea vegetal? Bueno, los productos ultraprocesados son productos ultraprocesados sean veganos o no lo sean como comentaba al principio la realidad es que una alimentación vegana la base son frutas, son verduras, semillas, legumbres y realmente una base de alimentos que son saludables que son además más económicos porque muchas veces la gente suele decir que una dieta vegana es más cara porque piensa en esos alimentos que imitan a la carne y que es verdad que a veces son un poco más caros pero son totalmente prescindibles son como caprichitos igual que yo que sé cuando yo comía carne pues tampoco comía todos los días determinadas cosas aunque comiera productos de origen animal pues esto es igual no es necesario para llevar una alimentación vegana es opcional y yo creo que están muy bien para hacer la transición porque es verdad que cuando empezamos a cambiar nuestra alimentación bueno pues podemos echar de menos algunos sabores algunas recetas y creo que son sustitutos que son muy útiles pero son más bien un capricho que algo necesario y la base de una alimentación pues fíjate si es saludable que es lo más saludable de nuestra dieta las frutas, las verduras, las legumbres y además que lo podemos consumir de cercanía y bueno y con un impacto climático pues muchísimo más bajo por supuesto Oye desde Veganuari propusisteis en el Ayuntamiento de Madrid creo una colaboración con Grefa para atender a los animales de la ciudad de Madrid cuéntanos cómo fue esta propuesta Bueno esto fue en otra vida en realidad porque ahí no estaba yo como vegano sino como concejala en el Ayuntamiento de Madrid y ahí desde el Grupo Municipal de Más Madrid se presentó una iniciativa precisamente para bueno lo que pretendíamos es que se habilitaran espacios en la ciudad de Madrid para que la gente que se encontrara animales pues en primavera pasa mucho animales que se caen de los nidos de especies que están protegidas y que la gente suele llevarlos a Grefa pero en la ciudad de Madrid para quienes no sean de Madrid hasta el centro de Grefa pues hay más de media hora en coche más de una hora en transporte público y esto era un problema que hacía que muchos animales que se encontraban en la ciudad no sobrevivieran entonces nosotros planteábamos que se crearan digamos espacios municipales donde la gente pudiera llevar a estos animales que es responsabilidad del Ayuntamiento atender porque son especies que están protegidas y que se facilitara así la colaboración con Grefa y bueno pues fue una situación que en su momento se hizo muy viral porque uno de los concejales de Vox bueno pues fue la verdad que bastante lamentable como se dirigió a mí infantilizándome que es algo que suele pasar con todos los temas de defensa de los animales especialmente si eres mujer y si eres joven con lo cual tenía pues todos los ingredientes para llevarme como la el momento de infantilización del pleno y bueno pues bueno creo que aparte de esa digamos experiencia desagradable lo interesante es darnos cuenta de cómo que podamos hablar de cómo realmente tenemos una responsabilidad con los animales de nuestro entorno y tiene un impacto directo cómo es el ambiente en el que vivimos y lo que podemos hacer para protegerlo aunque se tienda a ridiculizar o a ver como algo de segunda pues la vida también nos va en ello porque nosotros no podemos vivir si no hay un medio ambiente en el que esa vida se pueda llevar a cabo claro de hecho en política como digo pues sí que en la sociedad es verdad que ha habido una cierta apertura hacia el veganismo hacia el vegetarianismo y hacia todo lo que lo rodea pero también ha habido una un movimiento a la contra bueno se hizo muy viral en ese momento en el que Alberto Garzón por ejemplo salió a decir que habría consumir menos carne roja todos los señores de Vox y el PP con sus chuletones y alguno por supuesto del PSOE también ¿cómo vives también ese movimiento anti anti-veganismo o que intenta lo que decías tú ridiculizar el movimiento? bueno yo lo vivo como una respuesta normal o esperable cuando se avanza cuando hay temas que empiezan a estar realmente en la agenda política realmente en la agenda pública y a ser de interés de la ciudadanía pues obviamente hay resistencias si hay sectores de la población pues que se irritan que se preocupan hablamos también de sectores que están conectados con industrias que son pues muy poderosas también y que hay pues mucho dinero y muchos intereses en torno a a la explotación de los animales realmente entonces claro pues aparte de los intereses y digamos las toda la red tan compleja de explotación animal e intereses alrededor de eso luego hay una cuestión de identidad que bueno pues que algunos sectores han decidido conectar parece que yo desde mi punto de vista diría hasta ciertas formas de masculinidad con comer carne con maltratar animales y entonces bueno pues se genera una identidad en la que se ha incluido el yo puedo hacer lo que quiera y ese individualismo llevado también a yo puedo hacer lo que quiera con los animales si quiero matarlos si quiero torturarlos si quiero comérmelos cuando quiera como quiera y bueno creo que es parte de la misma lógica que impregna otras injusticias otras cuestiones de justicia social pero aplicado en este caso al individualismo y al abuso y a la dominación de los animales te preguntan también por el chat la carne que se hace en el laboratorio tiene algún sentido es útil tiene futuro y yo también me pregunto cómo adecuar nuestra alimentación también al cambio climático en el que vivimos porque también evidentemente hay muchas verduras y aquí hemos hablado alguna vez del aguacate y su por ejemplo efecto en el cambio climático y en el medio ambiente es importante también conocer de dónde vienen todos los alimentos es importante conocer de dónde vienen los alimentos pero fíjate ni siquiera comiendo carne que se produjese al lado de tu casa en la esquina de abajo de tu casa eso tiene más impacto que comerte un aguacate que haya dado seis vueltas al planeta en avión realmente el impacto que tiene la ganadería no podemos compararlo ni siquiera con consumir productos vegetales de otros lugares del mundo que a veces esa imagen nos parece como tremendamente contaminante pero en comparación con todo lo que contamina el sistema de explotación de los animales en la ganadería es ínfimo aún así yo por supuesto defiendo que tratemos de tomar decisiones responsables como consumidoras y ahí pues que podamos consumir productos vegetales de temporada y lo más cercanos posible y que tengan un proceso de producción también socialmente justo donde las trabajadoras pues tengan las mejores condiciones y demás o sea que podamos tener en cuenta pues todo el pack digamos de justicia social pero a nivel climático sí me gustaría destacar esto porque es verdad que solemos pensar que ya además que nos lo dicen a veces mucho en los debates como sí pero luego tú te comes unos plátanos que vienen de no sé dónde bueno yo personalmente intento no hacerlo pero aunque me comiera unos plátanos que han dado un montón de vueltas al planeta la ganadería industrial contamina de tal manera que no podríamos ni compararlo porque además es que traemos también cereales para alimentar a los animales desde la otra punta del mundo con lo cual la huella ecológica hídrica y de contaminación de la producción de carne es incomparable con nada de origen vegetal venga de donde venga y en este contexto entonces esa carne de laboratorio tendría sentido bueno yo creo que es algo que lleva algunos años en desarrollo que contribuiría a reducir enormemente el número de animales que cada año mueren en el planeta y viven de maneras realmente trágicas y llenas de violencia y de sufrimiento creo que en el momento en el que nos encontramos una alimentación vegana cubre perfectamente todas las necesidades tanto a nivel de salud como a nivel de disfrute en la alimentación es lo bastante variada rica y diversa como para que no tengamos que esperar a que haya innovaciones tecnológicas que pueden ser interesantes habrá que ver qué implicaciones tiene después eso para los animales sin duda sería una reducción drástica es que ahora mismo hablamos de que matamos a nivel mundial 100.000 millones de animales terrestres luego los peces se cuentan por toneladas es que no nos son cifras que no nos caben en la cabeza intentamos pensar en 100.000 millones no podemos imaginarlo claro que la carne de laboratorio reduciría tremendamente el uso de animales y tanto sufrimiento pero desde hoy es que ya podemos hacerlo con una alimentación vegana entonces bueno veremos cómo avanza el desarrollo tecnológico pero ya hoy sin necesidad de ese desarrollo ya tenemos formas de reducir nuestro impacto que es eligiendo opciones vegetales en la alimentación y ya para terminar te preguntan por aquí qué opinas de los transgénicos cuál es tu opinión acerca de ellos bueno es que evidentemente yo defiendo todo lo que sea más respetuoso con la naturaleza con nuestra salud y desde ahí es un poco lo que siempre trato de impulsar un consumo de vegetales locales de cercanía y lo más responsable posible ahí es un tema mucho más complejo que excede digamos los límites de la cuestión ética del veganismo que al final de lo que se trata es de evitar los productos de origen animal y de tratar que todo sea lo más justo en el proceso entonces desde ahí es como lo que es más crucial para mí pues muchas gracias por estar con nosotras ojalá vuelvas pronto por aquí muchísimas gracias Amanda Romero muchas gracias a ti un placer un placer hasta luego Amanda gracias chao ahí teníais a Amanda bueno se han provocado preguntas por el chat ha habido aquí ciertas ciertas dudas B12 ha respondido antes Amanda que pues hay un montón de pastillas que te complementan la B12 y hay que mirar la alimentación exactamente igual también te digo que cuando miras la alimentación en tu día a día me llama mucho la atención eso cuando que seguro que Amanda lo ha sufrido en muchísimos debates pastillacas como las que les dan a los animales o como los suplementos que ponen en la leche de vaca por ejemplo no os creáis creo que si vierais la relación entre antibióticos y animales fliparíais de hecho hay una preocupación que todos los años sale la noticia en el mundo científico por la posible generación de resistencia a ciertos medicamentos esto es que no nos hicieran efecto luego para tratar ciertas enfermedades por el nivel de antibiótico que le meten a los animales con lo cual creo que es verdad que hay muchas veces que hay gente que dice no pero te estás metiendo tal es como no tú también realmente creo que esto se basa en una cosa de concienciación de dieta de cambio climático de lo que cada uno y cada una puede asumir y hasta dónde pero creo que no podemos excusarnos o decir yo no lo hago porque me tengo que tomar una pastilla o porque también contamina un aguacate o porque también contamina un cereal o la soja cuando es mentira y los niveles de cada cosa no se pueden comparar evidentemente todos y todas tenemos que comer y tenemos que comer variado y partir todos los nutrientes pero si puedes comer algo que contamina un uno en lugar de que contamina un 25 pues hombre mejor lo del uno y si estás buscando excusas absurdas para no hacerlo pues dítelo a ti mismo y pues enfrentate con tu hipocresía pero no le echemos mierda al vegano vegetariano que sí que está haciendo las cosas bien y sí que está haciendo las cosas mejor que los que no lo son lo siento mucho pero es así es así de claro decís también por aquí tengo amigos propietarios de pequeñas explotaciones ganaderas nos comentas que jamás comerían un animal de sus granjas pero es que además es absurdo pensar claro es que tienen que ser pequeñas explotaciones es que al nivel al que se consumen en el mundo no puede sustentarse la ganadería sobre las pequeñas explotaciones sería imposible por lo cual si comes carne estás empujando a que la ganadería sea de ese tipo que hemos visto en tantos y tantos documentales recordemos por ejemplo el último y que tuvo más impacto el de Jordi Évole por ejemplo decís también por aquí a ver que os leo algo que he leído del peligro de tuberculosis resistente a los antibióticos y como pudiera pasarse a los humanos todos los años salen un poco salen un poco informes ¿no? sobre esa posible resistencia a los antibióticos es decir por aquí una sala de tomate guacate, cebolla, aceitunas negras es imbatible yo lo hablaba de hecho el otro día con mis compañeros que yo que cocino por supuesto mucho vegetariano porque no como carne pero echo mucho de menos cuando voy a un restaurante vegano o vegetariano que me hagan cosas ricas con verdura y que no me pongan una hamburguesa que sí que estará muy buena la billón de esta que ponen o que no me pongan eura o que no me pongan tal porque a mí de verdad que me gusta muchísimo los platos que se hacen con verdura entonces entonces claro yo creo que es muy cuando yo empecé no entonces yo creo que también tengo esa cosa que yo empecé creo que en 2013 por ahí entonces cuando yo empecé no había nada prácticamente o tenías que ir a una tienda muy específica o encontrar la propia leche de soja no era nada fácil entonces me acostumbré mucho a cocinar con verduras y ahora que hay tantos productos es verdad que yo no suelo comprar muchísimos productos veganos de vez en cuando pues como cuando no eres vegetariano y te compras de vez en cuando unas salchichas pues no comes salchichas desayunas salchichas y tienes salchichas verdad no no deberías porque los análisis te iban a salir pues terribles pero si de vez en cuando quiero algo voy y lo compro pero es verdad que hay un peligro ahora mismo de hacerte vegano vegana y tirar toda tu alimentación por los ultraprocesados que es también bastante preocupante y efectivamente buscar restaurantes veganos que hacen platos tradicionales que al final al final yo creo que es lo más sano y lo y lo mejor que puedes hacer los análisis que miedo buah a mi me dan mazo de miedo los análisis lo que pasa que yo de hecho cuando me hice vegetariana em empecé con el hierro bajo que ya lo tenía anterior entonces yo todos los años me hacía análisis y la verdad que estoy perfecta estuve recuperé el hierro siendo vegetariana y por supuesto con pastillas para hierro pero nunca lo volví a perder así que ya os digo que hay veces que evidentemente tienes que tener en cuenta todas tus características y hasta donde puedes o no puedes llegar pero em se empujo a perderle un poquito el miedo al veganismo vegetarianismo insisto cada uno y cada una o reducción drástica cada uno cada una donde se pueda sentir mejor y hasta donde sienta que pueda llegar spanish revolution nada Ky也 a la expresión Mohammed que antes